Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para presentar a Carmen. Y la verdad es que es una profesional, ya la conocéis muchos de vosotros por el trabajo que hacen, pero es una gran profesional. Carmen estudió medicina, después hizo la especialidad de psiquiatría, se formó como psiquiatra en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y luego completó la formación profesional clínica investigadora en la Universidad de Colombia, en el Instituto de Psiquiatría Infrantil del Estado de Nueva York, la Universidad de Colombia. Y con una beca de Alicia Coplo y de la Fundación Alicia Coplo. Y desde que se puso en marcha el equipo de Infanto Juvenil de Servicio Agilimental en Vallecas, está trabajando en ello. En diversos recursos asistenciales y ahora forma parte del equipo de Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Gregorio Marañón, del hospital donde estamos. Y dentro de este, en el programa Mitea, que sabéis que es un dispositivo que atiende. Bueno, hemos hablado de él, ¿no? Lo conocéis todos. Además, tiene de la labor clínica, una labor docente porque es profesora. Bueno, ella hizo el doctorado en la Complutense con premio extraordinario de doctorado. Y después es profesora de la Sociedad de la Universidad, luego tiene docencia de residentes. Y luego lo que va a hablar sobre todo es de investigación, de lo que significa el CiberSAM, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. Yo creo que vas a contar tú también lo que es el Ciber en general y todo. Y toda esa investigación mental hay una parte que es investigación en autismo. Entonces, ella es la que nos va con. Adelante. Pues muchísimas gracias por la presentación. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí, poder contribuir un poco a la difusión de lo que estamos haciendo y a la difusión de aspectos relevantes en el campo del autismo a personas especialmente interesadas como los familiares, como la gente con ganas de aprender acerca de los TEA y como muchas personas que probablemente nos van a ir ayudando a lo largo del camino al desarrollo de la investigación. Y muchos de los compañeros que están aquí presentando que son personas realmente importantes y de prestigio. Me ha parecido una charla muy difícil de preparar, la verdad. O sea, me parece muy difícil porque uno llega a este punto y no sabe qué escoger. Hay un montón de frentes abiertos. Hay muchísimas cosas que se están haciendo en los últimos tiempos. Tampoco me he querido centrar en lo del último año exclusivamente. Entonces, la forma que he tenido de organizar la charla ha sido hablar fundamentalmente de tratamientos, del desarrollo de los nuevos tratamientos, porque hay muchos aspectos como los genéticos, epidemiológicos, que se van a tratar en otras ponencias durante el día de hoy, explicar por qué el desarrollo de los nuevos tratamientos va por donde va y luego hacer una especie como de barrido de las cosas a las que estamos intentando contribuir desde nuestro equipo. Y en eso me voy a tirar demasiado rato a lo mejor. Con lo cual, lo de los diez minutos me va a venir muy bien e intentaré que la charla sea coherente hasta el punto que pueda hacerla. Lo digo porque en esta ocasión realmente me gustaría ceñirme mejor al tiempo, porque es que me cuesta y tampoco quiero correr mucho. Sabemos que los trastornos del aspecto del autismo son trastornos del neurodesarrollo. Están consignados como tal en las clasificaciones internacionales. La última, DSM-5, lo sanciona y lo recoge junto con otros, como los trastornos del desarrollo intelectual, el TDAH y algunos trastornos del desarrollo motórico. Y nuestra forma de describirlos es una manera clínica. Lo que hacemos es considerar que personas que presentan estas tres particularidades, estas tres situaciones diferentes a la normal, a lo del resto, a la mayoría de las personas de la sociedad, déficits persistentes en la comunicación a varios niveles, reciprocidad, comportamiento y comunicación no verbal, alteraciones en intereses y comportamientos restringidos o repetitivos. Y este patrón con un inicio temprano en el desarrollo tienen un trastorno del espectro del autismo. Esta es nuestra forma de definirlo. ¿Qué ocurre? Realmente estamos realizando todavía hoy en día el diagnóstico exclusivamente basándonos en criterios clínicos. Y esto a efectos de desarrollo de tratamientos es poco útil. No tenemos tratamientos todavía que puedan modificar las causas subyacentes al autismo y, por tanto, los síntomas que son constitutivos de autismo. Tenemos tratamientos que nos permiten ahondar en las comorbilidades que van surgiendo por el camino. No nos vamos a detener hoy aquí, pero creo que habéis tenido otras ponencias en este foro en relación a estas cosas. Y realmente es muy urgente el desarrollo de esos biomarcadores, de encontrar qué es lo que hay por debajo. No es que no sepamos nada, sabemos, cada vez vamos sabiendo más. Y, desde luego, lo que sabemos, a ver si con esto puedo señalar, lo que sabemos es que la afectación de los trastornos del espectro del autismo es multisistema y multinivel. La tenemos desde el nivel genético que implica un desarrollo diferente molecular. A su vez, las moléculas conforman células que también se desarrollan y se organizan de forma diferente. Esto hace que veamos diferencias a nivel regional. No he traído aquí un artículo muy reciente, que es muy interesante, que habla en cerebros post-mortem, de diferencias regionales en organización regional cerebral, pero también hay diferencias a nivel de sistema y a nivel de conectividad. Es decir, la heterogeneidad es muy importante. Y esta es una palabra realmente dramática, porque la heterogeneidad hace que la investigación sea más dificultosa. Sabemos los niveles de afectación, pero en cada uno de esos niveles de afectación hay muchas posibilidades distintas. Lo cual abre muchas posibilidades de tratamiento, pero al mismo tiempo hace poco probable que una sola intervención pueda tener un efecto muy importante en toda la población con TEA. E incluso en aquellas personas que se parecen más fenotípicamente a nivel de comportamiento. Sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo y esto tiene implicaciones muy importantes. La primera de ellas es que va habiendo un desarrollo a lo largo del tiempo cada vez más separado, más diferenciado del desarrollo habitual de las personas que no tienen TEA. Pero además de lo que nos habla es de que si empezamos una intervención vamos a tener muchas más posibilidades si esa intervención es precoz o si esa intervención se sitúa en momentos en los que hay ventanas de desarrollo. Los momentos en los que una función acaba de ganarse, en los que hay un hito o un salto evolutivo, son momentos en los que tenemos posibilidades de tratamiento mayores. Esto es importante. Tener un trastorno del neurodesarrollo implica que la aproximación a la búsqueda y al tiempo de las intervenciones es distinta. Y aquí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Y aquí es donde la investigación realmente está haciendo su trabajo y donde está poniendo el esfuerzo. En entender y en utilizar metodología experimental en aunar los esfuerzos de la ciencia básica, la de los ratones, que alguien preguntaba cómo se crean, y de la ciencia clínica para dar respuestas. Esto, que ya lo saben los médicos desde hace mucho tiempo, ha hecho que en otras partes de la medicina, y este es un ejemplo de la patología cardíaca, pero no es el único, en los últimos 50 años, 60 años, a ver si consigo señalar, en los últimos 60 años, si nos fijamos en estas tres barritas que hablan de los progresos que se han hecho en farmacología, en depresión, en verde, esquizofrenia, en morado, y trastornos cardíacos en blanco, pues vemos que en los últimos 50 años, los que realmente han llevado de estos tres grupos, los que han sido líderes, han sido las personas que se han dedicado al tema del corazón. ¿Y por qué? Porque son más listos. Hombre, lo tienen un poco menos difícil. No digo que sea fácil. Lo tienen un poco menos difícil porque el cerebro es un órgano realmente distinto a todos los demás. Pero realmente han entendido una cosa. Han entendido que no nos podemos basar en lo que llamamos serendípite, es decir, en el azar. Hemos encontrado esta molécula que pensábamos buscar para otra cosa y resulta que también sirve para los delirios. Pues ya vamos a ver en qué actúa esta molécula, cómo actúa así, decidimos o vemos efectivamente que la vía por la que actúa esta molécula es la de la esquizofrenia. Ellos han dado la vuelta a la tortilla. Lo que han hecho es buscar las bases moleculares, ver qué tipo de tratamiento haría falta para revertir esas bases moleculares y probarlos. Y eso les ha dado mejores resultados. No me quiero extender mucho, pero me parece que esta parte es especialmente relevante para poder conceptualizarlo y para poder entenderlo. Sobre todo porque hay dos cosas que creo que son interesantes. Una, que a pesar de toda la heterogeneidad, parece ser, o las últimas investigaciones nos llevan a pensar que tampoco habría tantos objetivos de tratamiento o tantas rutas que fueran susceptibles de cambio con el tratamiento. Con lo cual, tenemos una posibilidad de encontrar cosas. Y por otra parte, sabemos que últimamente tenemos un buen modelo para estudiar el ostea. Y el modelo es este. La diapositiva es malísima, malísima, porque no es un pimiento, perdonadme. Pero en la parte en azul lo que aparecen son los distintos modelos de causa genética única o de causa genética conocida que se asocian muchas veces con TEA, por ejemplo. Por ejemplo, X frágil, por ejemplo. Síndrome de Rett, que ya ha salido de la clasificación de los TEA, pero que es un buen modelo de estudio. Por ejemplo, la de elección 22Q13 o el Felham-McDermid. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa. En todos estos problemas genéticos, en todas estas enfermedades genéticas, hay un porcentaje importante de personas que tienen TEA. Con lo cual, ya que sabemos cuál es la causa, este modelo nos puede servir para encontrar formas de revertir o de aminorar la implicación de esas causas y encontrar tratamientos adecuados que igual subsidiariamente pueden servir para los TEA. Por aquí va la investigación. Y os voy a poner dos ejemplos. Estos dos ejemplos. El del X frágil y el de la esclerosis tuberosa. ¿De acuerdo? Sobre todo porque la idea por debajo, y este gráfico se ve un poquito mejor, es que a pesar de que a lo mejor las causas genéticas únicas sean diferentes a nivel de redes genéticas o a nivel de mecanismos biológicos, es donde a lo mejor hay más similitud entre el autismo no sindrómico o hasta ahora no sindrómico. Cada vez que vamos sabiendo más de genética, el doctor Arias nos hablará de esto, empezamos a ver que más autismos que parecían no sindrómicos pueden serlo y se pueden empezar a agrupar en situaciones de causa conocida, probablemente el compartir estos mecanismos biológicos y estas redes genéticas nos va a dar una oportunidad de tratamiento en más personas con TEA. ¿De acuerdo? Entonces, escojo estos dos ejemplos. En los dos, la vía del glutamato es una vía central a efectos de tratamiento. El glutamato es uno de los neurotransmisores, es una de las moléculas que permite la transmisión neuronal, la comunicación entre neuronas en el cerebro. Es un neurotransmisor excitatorio que promueve la excitabilidad. El primero es el de la escretosis tuberosa, que es una mutación genética en uno de estos dos genes, en el TSC1 o en el TSC2, que son genes supresores tumorales y cuando hay una mutación al respecto, lo que ocurre es que aumenta un factor de proliferación, de crecimiento, que es el emetor. Y lo que hace es, de algún modo, que hay alteraciones a nivel sináptico, a nivel del pruning sináptico, que se parecen al autismo. Es decir, que pueden causar alteraciones parecidas a lo que encontramos en algunos cerebros autistas. A nivel real, si vemos la foto en la que pone A, lo que vemos es que una persona, un ratón en este caso, porque son estudios en ratones, un ratón control que se ha hecho el modelo genético haciendo una alteración genética, que es la que sabemos que es la causa de la escretosis tuberosa, el que no lo tiene, que es el control, tiene un tamaño normal. El que sí lo tiene, tiene un tamaño mayor, porque no hay supresión tumoral, con lo cual crece, crece y crece. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos visto? Que estas alteraciones pueden revertirse con un inhibidor realmente del emetor, del factor de proliferación celular, como la rapamicina. Y vemos que la inhibición puede ser a dos niveles. Cuando vemos aquí, en rapamicina significa que ya hay mucha menos diferencia de crecimiento entre el control, que es el blanco, y el negro, que es el ratoncito, que tiene el modelo de la escretosis tuberosa, que cuando está sin rapamicina. Veis que hay muchas más diferencias, mucho más grande el cerebro. Pero es que además causa mejoría en las alteraciones del comportamiento y mejoría en la disfunción social, en la inflexibilidad. Estamos hablando de ratones. En el X frágil, algo similar. Es la cosa más frecuente de TEA, de alteración de gen único conocida. Alteración, no me voy a extender mucho en esto, y a lo mejor pasamos a las siguientes diapositivas. Hemos encontrado que con algunos inhibidores de la vía del glutamato, como el CETEP, hay reversión de las alteraciones, tanto a nivel visual, en los cortes del cerebro, como a nivel comportamental. Y este es un último artículo de este mismo año, de hace un par de meses, en el que se ve con más detalle que la mejoría a nivel de habituación, de sociabilidad, que son aspectos muy importantes en las personas con TEA también. Esta es una nota de precaución con todo esto tan emocionante. Realmente, ¿en qué punto estamos ahora mismo? En el punto en el que estamos es que tenemos resultados prometedores, incluso en unas series muy pequeñitas, con algunas medicaciones en pacientes con TEA asociados a trastornos genéticos, es absolutamente todo piloto, pero todavía no hay resultados positivos en otros pacientes con TEA en los que no se han identificado estas alteraciones genéticas. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Pues probablemente pasa, el tema de la heterogeneidad del que hemos hablado antes, que los ensayos muchas veces son cortos, que no se incluye el efecto de otras cosas que hacemos con los pacientes, como las estimulaciones, como muchísimos tratamientos a nivel psicosocial que se hacen con estas personas, que las escalas que tenemos son poco sensibles para ver el cambio pre-post y que cuando los tratamientos se ponen fuera de estos periodos de máxima plasticidad, a lo mejor no son igual de eficaces. Es decir, hay que seguir investigando, hay que investigar más y hay que encontrar formas de asociarnos unos con otros para tener muestras mayores de personas con alteraciones genéticas poco prevalentes que nos pueden dar mucha información. En este sentido, esto es una nota publicitaria para vosotros, para todas las personas que estáis colaborando con nosotros, porque estamos haciendo una colección de muestras genéticas con TEA de las personas que participan en AMITEA y de las personas que quieran colaborar con nosotros y realmente la colaboración está siendo espectacular. Tenemos 295 familias que nos han cedido muestra genética, ellos, los papás, las mamás, los niños. Si tenemos tríos, realmente tenemos más posibilidades de encontrar cosas y realmente estamos muy agradecidos. Y nosotros y la comunidad internacional, porque gracias a estas muestras estamos consiguiendo participar en consorcios internacionales. Este ha sido un artículo absolutamente rompedor del año pasado publicado en Nature. Una de las personas, la doctora Parellada es una de las autoras de este artículo y se empiezan a identificar rutas importantes a nivel cerebral que pueden estar implicadas en el autismo gracias a lo que estamos haciendo entre todos. ¿Por qué esto es especialmente importante? Otro ejemplo de otro campo de la medicina. Es especialmente importante porque si somos capaces de identificar las variabilidades genéticas que tenemos en nuestros pacientes, vamos a ver qué tratamientos nos sientan mejor. La warfarina es un anticoagulante que seguro que muchos de vosotros incluso estáis utilizando, o personas que conocéis. Y sabemos que funciona muy bien. Es decir, incluso en una situación en la que tengamos una medicación que funciona, necesitamos saber si nos podemos quitar de medio los efectos secundarios. La warfarina tiene un efecto secundario importante en algunos pacientes. Causa sangrado al principio de empezar a utilizarla. Bueno, pues hace muy poquito se ha publicado en Lancet un trabajo con muchísima muestra en el que han conseguido identificar determinadas variables genéticas que permiten saber quién va a tener riesgo de sangrado y quién no. Es muy relevante. Toda la investigación en este campo realmente nos va a permitir un mejor tratamiento. Imaginaos la cantidad de efectos secundarios que tienen nuestros chicos, nuestros pacientes con muchos tratamientos. Necesitamos aprender más incluso de las cosas que parece que ayudan y que parece que funcionan. En el resto del tiempo, que no sé, he perdido la cuenta, pero creo que me va a dar, a pesar de mi mala previsión, quería centrarme un poco en cómo estamos organizando el tema de la investigación desde nuestro servicio y en particular desde el programa Amitea. Sabéis que es un programa clínico en el que atendemos de manera clínica a las personas y además se les ofrece a los que les interesa para poder participar en programas de investigación. Pero el centro fundamental es la atención clínica. Y hay varios aspectos e intentaré hablar un poquito de la mayoría de ellos. ¿De acuerdo? Una de las principales cuestiones clínicas que nos hemos planteado y a la que hacía referencia a la ponencia anterior es todo el tema de los tratamientos nuevos de la gente que nos encontramos que viene a la clínica. Pues mi hijo toma tal, pues le quiero poner en tal dieta, pues he decidido que si los antibióticos, si los antibióticos, no todas estas cosas. Y estamos interesados en poder generar evidencia, en poder contribuir a dar respuestas a este nivel. Cuando antes os explicaba los distintos niveles de afectación, uno de ellos es el del estrés oxidativo, del que habla también Guillermo Álvarez Caladayud, que a lo mejor íbamos a mencionar. El estrés oxidativo está presente no solo en el autismo, está presente en más enfermedades a nivel tanto psiquiátrico como a nivel global, enfermedades de todo el cuerpo. Pero sabemos que puede influir en la inflamación y en la alteración de la respuesta inmune. Lo hemos visto ya antes, hemos comparado a pacientes con psicosis, a pacientes con TEA y hemos visto que mientras los pacientes con psicosis solamente presentan o fundamentalmente presentan problemas de inflamación, de oxidación celular cuando están psicóticos, las personas con TEA los presentan siempre. Es decir, hay un estado proinflamatorio generalizado. Estamos muy interesados en ver si lo podemos revertir. Y una de las líneas de investigación ha sido el trabajo con ácidos rasos omega-3. Los omega-3 que son unos constituyentes de la membrana neuronal. Si la membrana fuera sin omega-3 sería como esta hacia arriba, esta membrana negra estática y móvil. La membrana neuronal necesita tener movilidad, necesita ser permeable a las influencias, el poder recibir estímulos de fuera. Es un signo de salud. Los omega-3 son los que permiten, son insaturados y permiten que haya esta movilidad, permiten que la membrana funcione. ¿Qué es lo que pasa con los omega-3? Pues que los omega-3 son una serie de ácidos grasos esenciales. Significa que el cuerpo no los puede producir. Nos los tenemos que tomar. Y cada vez tomamos menos porque la forma de comer que tenemos en la sociedad occidental y que se está exportando a más sitios cada vez, lo que tomamos son muchos omega-6 y pocos omega-3. Y cuando tenemos mucho omega-6 y poco omega-3 las cosas van mal a nivel celular. No van bien. Funcionan regulín. Esto es probablemente una de las cosas más importantes que nos tenemos que dar en la cabeza para lo que os voy a explicar ahora después. Y cada vez vemos más que en personas con TEA esto puede que sea que esté este índice que esté incluso peor que en personas sin TEA dentro del mismo contexto social o dentro de la misma alimentación. ¿Vale? De algún modo es importante saber que cuanto mejor es el balance de TEA mejor va a ser la formación sináptica y la calidad de la membrana. Ha habido estudios previos, ha habido algunos estudios con omega-3 en los que se ha visto que podía haber mejorías en las estereotipias, en la hiperactividad. Este es el último de los estudios que hay publicado de este año y estos autores no encuentran beneficios del omega-3. Pero es verdad que los estudios hasta la fecha han sido estudios pequeños, estudios de poco tiempo de tratamiento. Este de un poquito más pero solamente de una población de niños muy chiquititos y además con un número bastante bajo. Treinta y tantas, treinta y ocho personas divididas en dos ramas de tratamiento. Nosotros hemos querido contribuir, hemos hecho un ensayo clínico con omega-3 en trastorno del espectro del autismo, un ensayo en el que ha participado el CiberSAM multicéntrico, independiente, con ochenta participantes. Hemos contado con participación de otros hospitales aunque lo hemos coordinado nosotros y lo que hemos hecho ha sido darles durante ocho semanas omega-3, descansar dos semanas y luego placebo a otros al contrario. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que a nivel celular de calidad de la membrana celular ha habido mejorías, mejorías porque los ácidos ácidos omega-3 se han incorporado en la membrana celular con todas estas ventajas de las que os he hablado antes y esto lo podemos ver en las gráficas. Según se les ha ido dando la fase azul que aparece al principio es aquellas personas que tomaban omega-3 al principio y la otra es los que tomaban placebo. cuando ha habido toma de omega-3 se ha visto y además hemos visto que a lo largo del tiempo de tratamiento ha habido mejoría en algunos aspectos de comportamiento importantes como la comunicación social y la motivación social. No hemos encontrado muchos efectos secundarios lo principal que nos esperábamos encontrar o que estábamos preocupados es por si había efecto sobre el hígado no ha habido efecto sobre el hígado ha habido efecto sobre el colesterol pero parece que a expensas de aumentar el colesterol HDL el colesterol beneficioso o sea que estamos contentos seguimos ahondando en este tema y ahora tenemos este estudio que es también el que presentaba el doctor Calatayud en el que lo que estamos viendo es estudiar el eje cerebro intestinal y para este estudio lo que vamos a hacer es hacer voy a pasar un poquito rápido lo que vamos a hacer es comprobar si los primeros datos que tuvimos ya en su día mirando péptidos procedentes de la dieta en la orina de niños con autismo que nos indicarían que la permeabilidad intestinal es mayor causado probablemente por un mayor estado proinflamatorio estos primeros resultados que tuvimos que luego no conseguimos poder replicar en una muestra mayor si los podemos rescatar de alguna manera y si somos capaces de ver alteración a nivel inmunológico alteración a nivel inflamatorio en estas personas es un estudio muy ambicioso incluye a 60 personas a las cuales necesitamos evaluar de forma importante durante un par de días son niños pequeños pero estamos teniendo igualmente mucho interés por parte de de las personas a las que nos ponemos en contacto para poderles ofrecer el estudio otras cosas que estamos haciendo también en nuestro entorno clínico estamos intentando entender qué tipo de patología tienen las personas que vienen a vernos y qué tipo de dificultades son las que pueden tener hemos hecho un estudio que se acaba de presentar recientemente en el Congreso Americano de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el que hemos visto que estas personas tienen problemas de sueño tienen dificultad muy importante evaluando 373 niños y adolescentes casi el 50% de ellos presentaban problemas de sueño fundamentalmente insomnio insomnio mixto tanto de inicio como de mantenimiento y hemos visto que esto ocurre realmente a lo largo o en diferentes subtipos de autismo en diferentes situaciones clínicas no está reservado a las personas con más o menos CI ni está reservado a nadie en particular ocurre en todos hemos visto también que es muy importante la prevalencia con TDAH con trastornos de déficit de atención y hiperactividad y con trastornos parecidos es decir con aquellos trastornos en los que no presentamos todos los síntomas pero si aparecen algunos de los síntomas y que en algunas ocasiones necesitan incluso tener tratamiento por ello hemos visto que es muy prevalente y nos hemos encontrado con que nos cuesta mucho identificar esto en los cuestionarios para nosotros realmente sería de muchísima utilidad poder contar con un cuestionario clínico que nos permitiese hacer un barrido por la sintomatología acompañante y por la propia sintomatología de TDAH que nos facilitase el trabajo en la consulta y que nos permitiese poder poner el foco en determinado síntoma y ver qué pasa antes y después de dar un tratamiento tanto farmacológico como una intervención psicosocial es muy relevante así que nos hemos puesto manos a la obra y estamos desarrollando un cuestionario en el cual estamos intentando que todos estos dominios sintomáticos de los que os hablo aquí atención obsesiones sueño ansiedad y muchos otros puedan estar incluidos es un trabajo complicado es un trabajo complicado de diseño se trata de hacer como una tormenta de ideas ver escalas previas pensar en muchas cosas que hasta ahora se han utilizado y conseguir luego condensarlas en un instrumento útil para todo fácil y práctico por ahora nuestro estudio piloto se lo estamos pasando a las personas de la consulta necesitamos 200 personas que nos ayuden a completar online un cuestionario de una hora y nadie nos está poniendo pega o sea realmente estamos teniendo mucha suerte este es un ejemplo de un email que les mandamos para acceder al cuestionario y este es el ejemplo del cuestionario online en el que vamos desmenuzando síntoma a síntoma todo lo que nos parece relevante esperamos con esto poderlo condensar en un instrumento que no se tarde más de 15 o 20 minutos en pasar y que nos pueda resultar útil en la práctica clínica no quería terminar la presentación sin hacer mención a cosas que ya hemos hecho pero que ya están disponibles como el doctor sortea una plataforma online para facilitar las visitas médicas al hospital a este o a muchos otros porque muchos otros están contribuyendo incluyendo también documentos suyos incluyendo fotografías incluyendo vídeos que pensamos que puede ser un instrumento muy útil no solo para los niños ni personas con autismo sino en general para cualquiera que viene al hospital yo a mis niñas se lo pongo cuando tienen que venir y os invito a que le deis una vuelta y lo veáis y tampoco quería terminar sin hacer mención y luego hablaré dos minutos de Cibersam que me tienes que dejar si me he pasado por favor sin hacer mención al tema de las vacunas porque hay dos primero porque está de actualidad y lo estamos leyendo en el periódico y creo que es importante la reflexión en estos momentos y segundo porque ha habido dos artículos especialmente importantes y relevantes desde que nos vimos en la edición anterior de este curso uno es un artículo enorme incluyendo más de uno con dos millones de niños una base increíble en la que lo que hemos visto es que las vacunas no causan autismo y que si acaso es posible que la triple vírica lo que haga sea favorecer la no aparición del autismo o sea que encontramos incluso una señal de evidencia de que puede beneficiar la no aparición del autismo lo cual es una cosa bastante lógica porque sabemos que hay modelos toxicológicos de rubeola modelos toxicológicos de paquine de ácido valproico que favorece la aparición de autismo es decir que no estamos diciendo ninguna cosa nueva pero lo estamos viendo realmente en el contexto de una base de datos importantísima a nivel nacional y otro en la misma línea que lo que estamos viendo es que no solo no causan autismo sino que efectivamente en caso de niños que tienen riesgo genético o riesgo familiar para autismo porque tienen hermanos autistas tampoco es decir no solo en la población general y este es un artículo muy relevante que apareció en el JAMA uno de los de los journals fundamentales de medicina a nivel mundial de este año hemos visto que no causa tampoco autismo en niños que ya tienen riesgo familiar de TEA relevante y fundamental yo creo que estas dos cosas no podía dejar pasar la oportunidad de poderlas contar tres líneas acerca de Cibersan para que se enmarque un poco el contexto de la investigación aunque la mayor parte de lo que he hablado se enmarca dentro de nuestro contexto de AMITEA nosotros estamos dentro de Cibersan Cibersan es una estructura de investigación a nivel nacional se coordina desde aquí hay muchas diferentes secciones pero son especialmente relevantes dos la línea de trastornos mentales en niños y adolescentes en la que participamos y la línea de innovación terapéutica yo creo que en las dos la pata del autismo está muy presente y realmente es una estructura relevante a estos efectos junto con esto en el mismo Cibersan en esta estructura hay plataformas transversales una de ellas muy relevante para nosotros la plataforma genética en la que lo que vamos es recopilando datos de muchos otros participantes del Cibersan que nos va a permitir hacer investigación con grandes bases de datos con grandes números para poder llegar a resultados interesantes e importantes para la investigación y para la aplicación clínica es muy productiva nuestra plataforma llevamos más de dos mil publicaciones más de 25 de ellas con factor de impacto mayor de 15 en los últimos cinco años y estamos haciendo devolución a la sociedad hacemos charlas hacemos difusión presentamos guías terapéuticas contribuimos en los planes de salud a nivel nacional y autonómico y ayudamos con estrategias y herramientas como el doctor Tea como os contaba antes a facilitar de algún modo la asistencia y la atención este es el equipo en el que tengo la suerte de trabajar coordinado por la doctora aparellada y cada vez con más adquisiciones de personas muy relevantes que van a dar mucho calor en los próximos años y este es el equipo de todo el servicio de psiquiatría del niño y del adolescente muchísimas gracias por su atención muchas gracias carmen por la intervención muy brillante hay bastantes preguntas no sé si nos va a dar tiempo ¿cuánto tiempo tenemos? Cristian ¿cuánto? bien pues voy a ir cogiendo una pregunta ¿es adecuado el tratamiento omega 3 con todos los niños con Tea o es especificar para determinado perfil? vale esta pregunta la agradezco porque me ayuda a remarcar algo que quiero que quede suficientemente claro de la charla todos es una palabra que no podemos aplicar al Tea porque es una situación heterogénea por naturaleza estamos empezando a saber que en un conjunto que todavía no hemos diseccionado suficientemente parece que hay una señal de evidencia de eficacia nos queda empezar a ver en cuáles de esas personas realmente es más eficaz separándolas por diferentes genotipos separándolas por diferentes fenotipos es decir por ahora no se puede hacer una recomendación para todo el mundo realmente lo que es verdad es que no hemos visto problemas de tolerancia ni efectos secundarios pero decir que va a ser eficaz para todo el mundo todavía es imposible muy bien otra medicar los síntomas del TDAH puede influir o agravar los síntomas del autismo cada caso es un mundo en muchas ocasiones ocurre lo contrario que si alguien tiene síntomas muy relevantes de TDAH a veces interfieren y dificultan todavía más lo que tiene que ver con el TDAH entonces cada caso es particular hay que evaluarlo en algunas ocasiones incluso hay que hacer alguna prueba terapéutica si la familia o si la situación así lo requiere muy bien otra el futuro del diagnóstico en TDAH pasa por biomarcadores o test genéticos en el embarazo como ya se hace con el síndrome de Down preguntan pasa por biomarcadores o test genéticos en personas adultas para empezar y cuando de ahí consigamos llegar a algo el desarrollo de esas herramientas seguirá su curso ahora mismo estamos en otra situación todavía nos queda mucho camino por recorrer muy bien nos va a dar tiempo a todas a estar claro eso se trata existe relación entre esquizofrenia y autismo es fácil diferenciarla en niños es una pregunta muy estimulante en la que no me voy a extender muchas otras de las líneas de investigación que llevamos en el servicio sí que existe relación sí que se han visto similitudes a nivel fenotípico en un subgrupo de pacientes no en todos los pacientes con esquizofrenia más en aquellos que empiezan pronto y que tienen un curso peor de tratamiento de hecho si nos ponemos hacia atrás en la memoria histórica ya ha habido otros momentos en los que ambas situaciones clínicas estaban juntas en las clasificaciones y cada vez sabemos más de que hay mecanismos genéticos y de que hay bases biológicas que justifican similitudes no es lo mismo evidentemente pero hay puntos de unión ambos son trastornos del neurodesarrollo sobre todo la esquizofrenia de inicio temprano por lo tanto tenemos más posibilidades de que haya habido alteraciones de algún tipo genéticas ambientales interacción en determinado momento que hayan causado cosas similares muy bien la hipótesis de trabajo inicial en vuestras investigaciones sería la supuesta existencia de uno o varios genes responsables directos del desarrollo del TEA realmente realmente esa es una de las situaciones que se estudian pero no es la única estaríamos hablando de estudiar por una parte a nivel genético uno varios genes o la interacción entre esos genes y el ambiente y luego todos los productos de esa situación de esa interacción genético ambiental estamos intentando contribuir en la mayor parte de los niveles En la investigación con omega 3 en los niños ¿se les administró terapia o algún método adicional? Se les administraba lo que pasa es que no lo controlábamos eso probablemente es una de las cosas que igual ha podido influir en nuestros comportamientos no lo dábamos nosotros los niños estaban acudiendo a la terapia que llevaban habitualmente o al tipo de colegio o al entorno social en el que ellos se movían y eso sin duda también ha tenido un efecto seguro ¿Cómo administrar a los niños omega 3 que no sea en pastillas? Hay omega 3 en líquido hay diferentes presentaciones ahora en los últimos años yo creo que hay un par de casas comerciales o tres que tienen presentaciones diferentes En estudios indican que también influye la falta de omega 3 es interrogación en embarazos para el TEA ¿está de acuerdo con que también influye el exceso de azúcares, cereales y lácteos en el embarazo? Pues creo que a lo mejor el año que viene tenemos posibilidad de responder a alguna de esas preguntas estamos elaborando ahora mismo un metaanálisis en alteraciones en este sentido para ver si hay relación con los tratamientos del autismo y probablemente vamos a aprender también mucho acerca de la etiopatología Y la última ¿tienen algún efecto secundario las gotas de melatonina? ¿Algún efecto secundario? No a corto plazo es verdad que no llevamos tantísimo tiempo de tratamiento con la melatonina para saber qué va a ocurrir a varios años de tratamiento pero realmente es una de las intervenciones para el insomnio más seguras que hay en este momento Muy bien pues muchas gracias hemos ido muy bien en tiempo al final A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!